George RR, nuestro queridísimo papá Noel de las vergas fláxidas, es decir, nuestro queridísimo escritor de Juego de Tronos. Bueno, nuestro maravilloso amigo está chocheando ya, pero es que además yo creo que ya sí que sí está de alguna forma institucionalizado, entiéndase como práctica realizada en las grandes corporaciones como por ejemplo HBO Max, el tema del woke bait. Y yo creo que ya sí que es un poco cantoso que todas las series, que luego no van a ser tan progres seguramente, tengan ese componente de polémica para de alguna forma que se haga publicidad de ellas mal, aunque sea. Yo lo voy a hacer porque los comentarios son una maravilla y yo les voy a dar bola, pero que sepáis y que lo llevamos identificando mucho tiempo ya, que creo que es una constante. Se estrena cualquier cosa, cualquier película, cualquier serie, lo que sea, y siempre hay alguna polémica, creo que con Obi-Wan fue lo más cantoso que ya lo hemos estado hablando, ¿vale? Lo del tema este de primero le advierten y salen todos en la prensa de cine, advierten a la actriz de un color como el de mi camiseta, advierten a la actriz de que probablemente reciba muchas críticas del fandom tóxico de Star Wars, luego pasa el tiempo, se estrena la serie, ven que no tiene tanta pegada, y automáticamente ella saca un montón de tweets, perdón, de tweets de mensajes privados que le han llegado por Instagram casualmente, le han llegado, que no digo que no le hayan llegado, pero que los ha aprovechado para un poquito de publi, le llegan todos estos mensajes de odio, racial, y de diciéndole cosas que son mensajes horribles y que hay que condenar, obviamente, ¿vale? Pero se utilizan, ¿vale? Y luego como ve que eso todavía no es suficiente, pues sale Iwan McGregor llamando al fandom tóxico, y luego por si todavía no te queda claro, meses después sale Simon Pegg diciendo que el fandom de Star Wars es un fandom tóxico, pues un poquito ahí para crispar con los fans de Star Trek, perfecto, o sea, la estrategia ya está clara, ¿vale? Luego hay casos en los que hacen woke bait, pero es que la serie es woke por completo como Resident Evil de Netflix, ¿vale? O sea, quiero decir que hay veces que sí, hay veces que no, pero lo que tienen en común todos los estrenos, y estoy hablando ahora del estreno de House of the Dragon, de House of Dragon, ¿vale? Lo que tienen en común es que casualmente siempre hay comentarios, comentarios muy progres de sus creadores, y yo creo que es un poco para que los comentemos en canales como los nuestros, que saben, ellos saben perfectamente que somos los que más repercusión tenemos, porque somos los que más interacciones tienen, y los que más visitas tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, como lo saben, lo hacen, y yo simplemente os lo digo, sí, le voy a dar bola, porque a mí me gusta mucho Juego de Tronos, me gusta mucho George R.R., y me parece muy fuerte lo que dice, entre otras cosas que ha dicho George R.R., bueno, ha cargado un poco contra el fandom de, contra su propio fandom, el de Juego de Tronos, ¿vale? Luego ha cargado un poquito contra Stan Lee, que es como, o sea, ya por si acaso quedaba duda de que esto es para provocar, pues directamente me meto con una figura muy querida por todo el mundo, que es Stan Lee, y ya por último, lo de hoy, esto es lo de hoy, esto es un pequeño resumen, ¿vale? De lo que vamos a ver, lo de hoy ha sido... Es tan tóxico el fandom que les hizo multimillonarios, malísimos. Malísimos, malísimos, el fandom es terrible. Bueno, y ya por último, lo que sale también en el artículo de Hollywood Reporter, ¿vale? Que no me lo he leído entero porque es larguísimo, es una entrevista larguísima a él y al showrunner de House of Dragon. Ya por último dice George R.R. Martin, que esto, claro, yo leí las partes que me interesaban para lo que tenía recapitulado. George R.R. Martin dice que Westeros es tan, o sea, Poniente es tan misógino como el mundo real. Por si no quedaba claro, ¿vale? Le mete caña al fandom tóxico de Juego de Tronos por decir que la última temporada es una mierda. Perdona, perdona, George R.R. Perdona, no, no, es maravillosa. Es maravillosa, a todos nos encanta la última temporada. Estoy siendo sarcástica por si no se nota. Volver, ¿no? Con lo mismo de no, es que el fandom es muy tóxico y no les gustó la última temporada, sabes que te van a pegar por ahí. Siguiente, te metes con Stan Lee, te metes con la manera de actuar de Stan Lee con sus franquicias, ¿vale? Para que te salga un montón de gente que sabes que la gente siente debilidad por Stan Lee y que Stan Lee encima ha fallecido. Y ya por último dices que ya para la gente antifeminista, que somos la mayoría de la gente antiprogre, pues casi todas antifeministas, pues sabes perfectamente que si utilizas, que si la misoginia, que si el patriarcado y todas estas cosas te vamos a contestar. Entonces, te ha salido bien, pero que sepas que sé lo que estás haciendo, que sé lo que estáis haciendo todas las productoras que queréis promocionar vuestras series. Que no hace falta, es que no hace falta, es que la íbamos a ver igual, es que yo voy a ver House of Dragon. Tengo muchas ganas de verla, en serio, no hace falta, en serio te lo digo, todo esto es innecesario. Pero bueno, que sepáis que nosotros sabemos esa estrategia. La hemos identificado ya, yo la he llamado Woke Bait, porque es el Progre Bait, el Progresevo, ¿vale? Y la hemos identificado, ya sabemos que la hacéis. Hay veces que concuerda con el Wokeismo que tiene la serie, concuerda con el Bait, como por ejemplo Resident Evil, pero hay otras veces que no, hay otras veces que algo que parece que es muy Progre, luego lo ves y no era para tanto, y estaba guay la serie o lo que sea. Bueno, da igual, que ya sabemos, que ya sabemos que lo hacen, si es que no voy a dar más explicaciones. Vamos a ver ya, que nos dice nuestro queridísimo Papá Noel de las vergas fláxidas, ¿vale? Vamos allá, vamos con nuestro queridísimo George RR, a ver que nos dice. Aquí, ay, aquí, espera, ahí, aquí. A ver, un momento, que está pequeño, vamos a ponerlo al tamaño que es. A ver. A ver, aquí, a ver, aquí. Listo, le doy. Internet tóxico de mierda, George RR. Martín vuelve a desestimar críticas a Game of Thrones. El escritor de la saga de libros canción de hielo y fuego, George RR. Martín y Cassie Blois, jefe de contenido de HBO y HBO Max, desestimaron nuevamente y con dureza las críticas a la temporada final de Game of Thrones. Que no se puede criticar, que es que a ellos les ha gustado, ¿vale? Si le gusta el creador y le gusta el jefe de contenidos de HBO, pues no hay más que hablar. Es que vosotros no tenéis que opinar, ¿vale? O sea, la gente no tiene que opinar, ¿para qué? Si ya les gusta a ellos, pues no hay más que hablar. Ellos no hacen las cosas pa' vosotros, las hacen pa' ellos, ¿vale? Es que no hay más que hablar. A tres años del final de Game of Thrones, Juego de Tronos, la última temporada continúa generando polémica por la gran cantidad de críticas negativas que recibió. E incluso hay muchos fans que piden rehacerla por completo. Probablemente se trata de uno de los finales más controversiales en la historia de la televisión. Sin embargo, HBO no da su brazo a torcer y ha vuelto a rechazar las críticas públicamente. Para que sepáis, que sepáis que quien se ha dado su brazo a torcer es el director de Terminator Dark Fate. ¿Veis? Podéis aprender de él. El director de Terminator Dark Fate ha dicho que la peli no es buena. Lo ha dicho el propio director. Ha dicho, hice lo que pude con lo que me dieron. Es lo que hay. La peli es mala, lo sé, pero no podía ser otra cosa. Eso es rectificar. Conectizando el horno estoy. Eso, Eri. Ahora resulta que no tenemos derecho a que no nos gusten las cosas. Exactamente. Qué bueno que no la vi. Exactamente. Esto llega a un mes de que se estren House of the Dragon, la Casa del Dragón, recuela enfocada en la dinastía Targaryen que se ubica temporalmente dos siglos antes de Juego de Tronos y que... Qué casualidad, dos meses, o sea, perdón, cuánto tiempo queda para que se estrene, ya ha dicho, no sé cuánto. Cuando se va a estrenar nos ponemos a hablar, a picar a los fans para que compartan las noticias y que compartan las cosas. Qué casualidad, no se nota nada, no se nota, no se nota. Arribará al canal HBO y al streaming HBO Max el domingo 21 de julio con episodios semanales. Además, recientemente se dio a conocer que la cadena está desarrollando una secuela de Game of Thrones enfocada en Jon Snow, retornando Kit Harington como protagonista. Otra cosa, Kit Harington que dijo que no volvería a interpretar a un personaje como Jon Nieve porque sufría de masculinidad tóxica y ahora vamos corriendo, corriendo, ¿vale? Corriendo a hacer un spin-off de Jon Nieve. De verdad, es que son, vamos, para darles de comer aparte, pizza con anchoas. Esta vez se refirieron a la polémica el escritor de la saga de libros Canción de Hielo y Fuego, George R.R. Martín y Cassie Blois, jefe de contenido de HBO y HBO Max. Ambos desestimaron nuevamente las críticas de la audiencia. En una entrevista otorgada a la revista estadounidense de Hollywood Reporter con motivo del lanzamiento de House of the Dragon. En respuesta a los detractores, Martín expresó duras palabras. El internet tóxico de mierda y estos podcasts que andan diciendo que la temporada 8 dejó tan mala impresión, que la gente dice, o nunca más voy a verlos. Ya no confío en ellos. O sea, los podcasts que hablan mal de Juego de Tronos, no confío en ellos. No se puede confiar en ellos porque están dando su opinión. Y eso no puede ser porque a mí me gustó. Y ya está. Me gusta a mí. Le gusta al jefe de contenido de HBO. Pues no hay más que hablar, chicos. Ya está. Si es que no lo hice para vosotros, ¿vale? En fin. En la misma línea, Blois dijo, fueron críticas en redes sociales. Digamos que estoy de acuerdo con que no debemos de opinar porque lo han hecho para ellos. No habrá ningún problema entonces con que lo paguen ellos en vez de nosotros. Bueno, pues entonces que HBO no cobre suscripciones. Que lo pongan abierto. Si es para ellos. Creo que en múltiples partes de nuestra sociedad tenemos que recordarnos que Twitter no es la vida real. Sabíamos que iba a dividir a la gente y, por supuesto, queremos que todos los fans sean felices. Pero eso jamás va a pasar. No había mucha gente que estuviera abatida o molesta. Es un enfoque que se lee bien el criticar, pero probablemente no refleja por... Alía de total. Alá el papel de John Snowflake, alía de total. Tal cual. John Snowflake. Tal cual. Completo el sentimiento de los televidentes. Añadió el ejecutivo de HBO. Bueno. No había mucha gente que estuviera abatida o molesta. Es un enfoque que se lee bien el criticar, pero probablemente no refleja por completo el sentimiento de los televidentes. Habrá gente que le habrá gustado, pero no es. No es el sentimiento generalizado. El sentimiento generalizado de los fans de Juego de Tronos es que la última temporada... De hecho, mucha gente marca el declive a partir de mediados de la temporada 5, ¿vale? Hay gente que marca el declive ahí. Yo no soy tan radical, ¿vale? Yo creo que las últimas temporadas en general no es que sean malas, sino que van un poquito rápido. Y todo eso fue por, precisamente, las películas de Star Wars, ¿vale? Porque tienen los mismos guionistas que la saga de... O sea, que los guionistas de Juego de Tronos, las películas de Skywalker, la saga de Skywalker. Entonces, como tenían que darse prisa, terminar Juego de Tronos e irse corriendo a trabajar con Disney. Entonces, ahí hubo un problema de tiempos. Ahí hubo un problema de tiempos. Y se nota. Y se nota en la bajada y pérdida de calidad de guion argumentativa de que al principio de la serie, por ejemplo, tardaran tantísimo tiempo en llegar de un sitio a otro. Y en la última temporada, en un día, en menos de un día, estaban en un lado y en otro. Entonces, se nota la bajada de calidad. O sea, se notan las conveniencias de guion para terminar rápido y corriendo, deprisa y mal. Autores de Cristal. Ahora no puedes decir que no te gusta algo porque eres un tóxico, fóbico y de más basura que saquen. Hacer crítica es normal o acaso solo los críticos pueden hacerlo. Exactamente. Ahí no aplican su inclusión en incluirnos a nosotros. No, 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 no. La crítica comprada, esa sí puede opinar, ¿sabes? La crítica comprada sí que puede opinar. La gente normal que es la que ve la serie, la que compra la suscripción HBO, esa no puede opinar, ¿vale? Porque se equivocan. Entonces, bueno, vamos a ver ahora lo de Stan Lee, ¿vale? A ver, un momento que lo tengo por aquí. Aquí está, ¿vale? Bueno, a ver, por aquí, vale. Dice, George R. R. Martin quiere seguir al mando de Juego de Tronos y no acabar, esto está en lo de Hollywood Reporter, ahora lo vais a ver. Y no acabar como Stan Lee con Marvel. Él no tenía poder ni influencia, solo una persona amistosa que traían a las convenciones y que hacía cameos. Estar marginado en el mundo que tú creaste, eso sería difícil. Estas son las otras declaraciones polémicas de nuestro querido papá Noel de las vergas, de las vergas fláxidas. Pues esto es lo que dice de Stan Lee, que Stan Lee no tenía poder y a lo mejor resulta que es que Stan Lee no era tan quisquilloso como este señor. A lo mejor resulta que Stan Lee decía, a mí no me importa que hayan otros guionistas, a mí no me importa que hayan otros dibujantes, a mí no me importa que hayan otros enfoques de las cosas que yo he creado. A lo mejor era un poco más abierto de mente, ¿vale? Y no quería estar ahí encima de todo porque el hombre tenía muchas cosas que hacer, como por ejemplo abanicarse en su casa en la playa, a lo mejor, se me ocurre. Pero bueno, tiene que tirar contra Stan Lee para tener un poco de repercusión mediática y que la gente le responda y que la gente se cabree, ¿vale? Porque, vuelvo y repito, esta es la nueva estrategia de marketing de las empresas, bueno, de las productoras cuando están a las puertas de estrenar una nueva serie o una nueva película o lo que sea. Al viejito hay que cambiarle los pañales, arroparlo y ponerlo a escribir, que nos debe como 3.500 páginas entre los dos últimos libros de canción de hielo y fuego. Señor, pare usted de hacer el ridículo por ahí, póngase a hacer su trabajo que es escribir, ¿vale? Que quiere supervisar, no me parece mal. La cosa de él, lo que él quiere, no me parece mal. O sea, este rollo de, por ejemplo, lo que le pasó a George Lucas cuando vendió la franquicia de Star Wars, que luego se arrepintió, ¿vale? Que luego se arrepintió y pidió volver, pidió volver para vigilar a ver qué coño estaban haciendo. Que tampoco es que haya servido de mucho, también te digo. Pero yo entiendo lo que él quiere y me parece fenomenal, ¿vale? Me parece fenomenal, pero hay otros enfoques. O sea, Stan Lee, sí, escribía historias, sobre todo cuando era más joven y no estaba viviendo la vida, que es otra manera por completo de hacer las cosas y de vivir la vida. Stan Lee escribía historias, pero él sobre todo desarrollaba un pequeño contexto y ya luego pues que se pusieran a trabajar. Es un método completamente válido. Pero aquí lo que se nota, y esto es lo que quiero que quede claro, es que ha mencionado a Stan Lee para que la gente hable de su serie House of the Dragon, ¿vale? Básicamente se ha metido con la persona más querida por la cultura pop, ¿vale? Con una de las personas más queridas y más recordadas en la cultura pop, para que compartan tweets, compartan el artículo de Hollywood Reporter y todas estas cosas. En donde se habla del proceso de producción de House of the Dragon, ¿vale? Es lo que quiere, no hay más, ¿vale? Bueno, y este es el método que utilizan, ¿vale? Y la gente le dice, ¿dónde estabas cuando cayó Juego de Tronos? ¿Dónde estabas cuando destrozaron nuestro programa favorito? Porque esto es muy, esto es muy gracioso, George RR. Por lo menos, por lo menos, y esto se lo va a decir alguien y me parece brutal, por lo menos el viejito, Stan Lee, estaba ya fallecido, había fallecido cuando la cuarta, cuando la cuarta fase del MSU, que es una puta mierda, ¿vale? Por lo menos él ya no puede decir nada. Pero tú sí estabas vivo cuando la última temporada de Juego de Tronos, aunque bueno, ya sabéis que para el señor gordito, Papá Noel de las vergas fláxidas, el señor gordito dice que la última temporada es de puta madre y que al que no le guste, pues es un tóxico, ¿vale? Bueno, esta es la opinión que el señor gordito tiene de sus fans. Esta es la opinión que tiene de sus fans, de la gente que paga las suscripciones. Que ojo, no, es que ni creo que piense así, ni lo creo, él sabe perfectamente que es una mierda, lo sabe perfectamente. ¿Dónde está tu poder, cabrón XD? Exactamente, ¿dónde está tu poder? Bueno, y le dice Mehmet, canceladme si queréis por decir esto. Un escritor mediocre sigue hablando en lugar de escribir, terminando los libros que ha prometido. Su espectáculo principal se convirtió en basura después de la temporada 5, en lugar de compararse con los trabajos completados de otros, debería de ponerse a trabajar. Y yo no digo, para mí George R.R. no es mediocre, ¿vale? No estoy de acuerdo, para mí George R.R. es un gran escritor que entretiene, sobre todo entretiene, que es lo importante, ¿vale? No creo para nada que sea mediocre, pero sí su forma de actuar, sí su forma de hablar de su base de fans, ¿vale? Si la gente se ha cabreado, y esto se lo voy a decir así en general, si la gente se cabrea porque algo se convierte en una mierda, es porque a la gente le importaba ese algo, ¿vale? Y si a la gente se cabreó por la última temporada de Juego de Tronos, ¿vale? Es porque a la gente le importaba Juego de Tronos, es porque la gente tenía un genuino y verdadero interés y pasión por esa serie, ¿vale? Entonces, cagarse en que la gente diga que eso es una, que la serie, que la última temporada fue una puta mierda, pues a lo mejor deberías de reflexionar que esa gente es la que ha estado consumiendo tus productos durante muchos años. Ese es el tema. Pero bueno, estar ahí en su cumbre de atalaya moral progre, y entonces, claro, no les puedes decir nada porque todo es tóxico, me atacan, me acosan, me hacen bullying. George dedicate a escribir los libros que te faltan porque con todo respeto, el invierno ya te llegó. Winter is coming, George, winter is coming, ¿vale? Bueno, este sería lo que dijo exactamente Stan Lee en el artículo de Hollywood Reporter, ¿vale? Estas son las palabras textuales, ¿vale? Dice, a veces me siento y trato de averiguar quién diablos soy en todo este escenario. Reflexiona Martin con franqueza. Soy George Lucas, soy Gene Roddenberry, soy Stan Lee. ¿Cómo me relaciono con esta IP? IP no sé lo que es porque eso está traducido en inglés, ¿vale? Porque estas son tres historias diferentes en cuanto a dónde terminaron. Y le pregunta al entrevistador, ¿cuál te gustaría ser? Pregunto, no lo sé, admite. ¿Te soy honesto? Me alegro de que Lovecraft ya no esté entre nosotros. Me hubiera dado diarrea escucharlo disculparse por sus historias o atacando a los fans que lo hicieron grande. Aunque dudo que él hubiera hecho eso. Es que yo ya me lo espero de cualquier persona. O sea, yo ahora mismo tú a mí me dices, bueno, es que no me lo tienes ni que decir. Yo era muy, muy, muy admiradora de Arnold Schwarzenegger hasta que abrió la boca en la pandemia. Cuando abrió la boca en la pandemia y empezó a decir sandeses, fue como, mira, adiós, chao, chao. Es así, o sea, no en dioséis a nadie porque luego pues llegan las decepciones, ¿sabes? Luego llegan las decepciones y es lo que hay. O sea, este tío pues está, en realidad, yo ni siquiera creo que piense así. O sea, ni siquiera por las cosas que escribe y cómo las escribe. Yo sé que este tío no es de esta forma. Estoy convencidísima. Pero que se preste a este juego, al juego de la prensa, de la prensa de contenido audiovisual, de cultura pop, etcétera, etcétera. Que están haciendo eso y que es evidente que lo están haciendo porque lo llevan haciendo un montón de tiempo. Que se preste a esto ya, pues mira, ya por lo menos me da un poquito de, ya un poquito de desconfianza en el personaje de George RR, ¿vale? Pero bueno, dice, dice, ¿quién soy? George Lucas, soy Jen Roddenberry, soy Stan Lee. No, para empezar, yo no quito todo el esfuerzo, yo no quito todo lo que has conseguido. Todo el mundo que has creado es una puta maravilla. O sea, no le quito absolutamente nada. Soy completamente fan de todo lo que has escrito, pero rebájate un poquito, ¿vale? O sea, me daría, a mí, yo entiendo, entiendo que tú también seas consciente de todo lo que has creado y de lo increíble que es. Pero habla un poquito con humildad. O sea, ya no es el rollo de mis fans son tóxicos, que eso ya lo hemos visto, ¿vale? Como has hablado, como este señor habla de los fans. Pero es que ya es que se pone a unos niveles que yo no tendría. Yo si fuera una escritora de éxito, no tendría el valor suficiente para llegar a compararme con otros. O sea, aquí lo estamos viendo en una frase. Él lo dice, soy George Lucas. Pero relájate, relájate, te vas a comparar con George Lucas. Que no digo ni que uno sea peor ni mejor. Pero es que yo no me atrevería a compararme, tío. O sea, esto me da una mala pinta, tío. Me da una pinta de que eres un soberbio que flipas. O sea, es como lo estás diciendo. O sea, es pinta de soberbio brutal. Ya de entrada, lo de los fans tóxicos, ¿vale? Si no te gusta la última temporada, es que eres un fan tóxico. Y ahora, pues te pones al nivel de George Lucas o de Stan Lee. Relax, relax. Que no digo que estés por encima ni por debajo. Pero relax un poquito, ¿vale? Dice, ¿quién te gustaría ser? Y dice, no lo sé, admite. No Stan Lee al final. No tenía poder ni influencia. No estaba escribiendo ninguna historia. No podía decir, no hagas este personaje. Era solo una persona amigable que traían a las conversaciones y que hacía cameos. Ser marginado en el mundo y los personajes que creaste, eso sería difícil, ¿vale? Estas son las palabras textuales. Bueno, y aquí es lo del fandom tóxico, para que veáis que no me lo he inventado, ¿vale? Dice, ah, bueno, no. Bueno, porque está también esto. Exacto. Todos los fans que aman mi trabajo y que me volvieron rico son unos tóxicos. Exactamente. Exactamente, Rafael. Dice por aquí, esto es Steve Toussaint, ¿vale? Que es el actor que va a ser de Lord Corlys Velaryon. Que es este descendiente de Valyria con un color de piel que no se puede mencionar en Twitch. Vale, que obviamente ha recibido las críticas del fandom tóxico por ser N, ¿vale? Pues por ser N. Entonces aquí para que veáis que también, también por esto, en este artículo de Hollywood Reporter acumulan todas las polémicas, ¿vale? Entonces, bueno, vale, y aquí estarían las palabras textuales de lo que vimos antes, ¿vale? La maldita internet tóxica y estos podcasts que dicen que la octava temporada dejó una impresión tan mala que la gente dice, oh, nunca las volveré a ver. Dice Martin, ya no confío en ellos, ¿vale? Pues ahí está, ahí están las palabras, las palabras tal cual, ¿vale? Y bueno, ahora vamos con la última porque ya hemos tenido ración de los fans son unos tóxicos por no les gustó la última temporada. Hemos tenido la ración de, me comparo con Josh Lucas y con Stan Lee porque soy muy crack. Y la ración de cuota racial de este personaje quejándose de los fan tóxicos que le dicen que por qué es N, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a ir a la parte que nos falta, que nos falta feminismo, nos falta feminismo. Que ya vimos que las actrices de House of Dragons decían que era una historia de la lucha contra el patriarcado, bla, 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 bla. Bueno, pues eso no solamente lo dicen ellas sino que George R.R. también, ¿vale? Entonces, vamos ya con la última parte de esto para ver las declaraciones en este mismo artículo, ¿vale? De Hollywood Reporter que ha cantado la traviata, o sea, George R.R. ha cantado la traviata. Vamos a ver qué es lo que dice, dice House of the Dragon, George R.R. Martin dice que Westeros es tan misógino como el mundo real. ¡Ah! ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! O sea, Poniente es tan misógino como el mundo real. Eh... O sea, yo flipo, flipo con este hombre. No sé a qué parte del mundo real se refiere. No sé si se estará refiriendo a Occidente, porque espero que no. Espero que no se refiera a Occidente. Espero que esta comparación la esté haciendo con países en donde las mujeres no tienen derecho a heredar. Como, por ejemplo, como Juego de Tronos, ¿vale? O donde las mujeres no tienen derecho a ser las señoras de su casa. Las señoras de su familia, como Juego de Tronos. Espero que se esté refiriendo a estos países en donde no se puede comer jamón. Ya sabéis qué países son, ¿no? Espero que se esté refiriendo a esos. En ese caso tendría toda la razón del mundo. Pero es que creo que no. Creo que la misoginia que hay en un ambiente de fantasía medieval para que sea verosímil y que sea reconocible con la historia de la humanidad, que es abiertamente misógino o abiertamente machista o sexista, espero que no lo compare con el mundo occidental actual, porque sería muy heavy metal. Vamos a ver qué es lo que ha dicho el señor Papá Noel, gordito, el Papá Noel de las vergas fláxidas. Vamos a ver qué dice. Dice, no creo que Poniente sea más antimujer o misógino que la vida real y lo que llamamos historia. O sea, que la vida real de hoy en día. Estas son las frases, estas son las palabras de George RR, ¿vale? Más antimujer o misógino que la vida real de lo que llamamos historia. ¿Pero a qué te estás refiriendo? ¿A los países donde no se puede comer jamón? ¿A los países en donde una mujer vale menos que una cabra? ¿A esos países te estás refiriendo? Entonces te doy toda la razón, señor Papá Noel, gordito, de las vergas fláxidas. Te doy toda la razón del mundo. Pero viniendo de donde vienen este tipo de declaraciones, no creo que lo estés refiriendo. Si se refiere a Occidente, entréguese. Exactamente, si es usted un misógino y es usted un machista en Occidente, vaya usted y entréguese o confiese. Confiese sus pecados misóginos y machistas ante la turba, ¿vale? Ahora, como usted hizo una serie que tenía unas costumbres medievales, porque se supone que es una fantasía medieval y se supone que dentro de esa fantasía tiene que haber cierto grado de verosimilitud social, se supone que las mujeres tenían menos derechos. Y queda de puta madre, queda súper bien, o sea, queda genial. Yo es que no le quito nada a Juego de Tronos, no le quito absolutamente nada. Y aún con todo y con todas las adversidades que tenían las mujeres en la fantasía de Juego de Tronos, tenemos mujeres como Arya, mujeres como Sansa, mujeres como Cersei o mujeres como Melisandre, ¿vale? Entonces, creo, creo que aún con todos los agravios de esa sociedad a las mujeres, creo que el papel de las mujeres o como, o como, ¿cómo se llamaba? Que me encantaba a mí, la que era una Brienne de Tarth, como Brienne de Tarth, por ejemplo, que es que me encanta ese personaje de mis favoritos, ¿vale? Entonces, con todas las adversidades que sufrían las mujeres en esa fantasía medieval creada por usted, que pudieran todavía sobresalir mujeres y encima ser claves en momentos completamente, o bueno, o Daenerys, Targaryen, ¿vale? Y aún así, y aún así, hay mujeres que sobresalen, pero es que yo entiendo que eso usted lo compare, que este señor compare esto con la época medieval, con la historia, lo que dice, lo que llamamos historia, ¿vale? Lo que él dice, ¿vale? Yo entiendo que lo compares, ¿vale? Pero que lo estás comparando con la vida real, la vida real de hoy en día, me imagino. Bueno, me parece un poquito exagerado, exagerado, y a no ser que este señor se esté refiriendo a países que en la actualidad tienen leyes medievales, tienen leyes totalmente, bueno, yo no diría ni medievales, diría cromañonas, ¿vale? Contra las mujeres, que no creo, porque no creo que ose meterse con los de la religión del amor, ¿vale? Pues entonces, entonces, señor, está usted muy equivocado, ¿vale? Y si es usted un misógino, si es usted un machista, confiese sus pecados machistas, ¿vale? En fin, pues esto es lo que hay, chicos, esto es lo que hay, y hemos entrado en el bait, ¿vale? Hemos entrado en el bait de esto, porque obviamente sabemos identificarlo, sabemos identificar que todas estas declaraciones polémicas se hacen adrede, se hacen adrede y probablemente este señor no piense así, probablemente no piense así, o si piensa así, pues, pero no lo hubiera dicho un público, ¿vale? Pero probablemente esto sea una estrategia de estos artistas para que sus series tengan relevancia, y eso es lo que yo quiero que vaya por delante, he caído en el bait porque los reconocemos, o sea, he caído en el bait sabiendo que estoy cayendo en el bait y sabiendo que a mí esto también me beneficia porque también genero contenido, ¿vale? Entonces, sabemos el juego, pero el juego es ese, y hay que saber reconocerlo, el juego es, esta gente utilizan estas polémicas, utilizan las polémicas políticas, ideológicas, para promocionar sus películas o series, y eso hay que tenerlo, vamos, clarísimo, lo están haciendo y es una por día, a una por día van, ¿vale? Y es así, y hay que reconocerlo. Yo tengo muchas ganas de ver House of Dragons, yo, a mí, esta saga me fascina, me encanta, soy muy fan y tengo muchísimas ganas de verla, ¿vale? Tengo menos ganas, me hubiera gustado más que fueran historias más chulas del libro Sangre y Fuego, la verdad, que hay historias chulísimas, pero aún así tengo muchas ganas de verla. Pero, chicos, es lo que hay y es el tipo de marketing que nos ha tocado vivir, es lo que hay, ¿vale? Es el tipo de publicidad de nuestra época y de, por lo menos, de estos años, ¿vale? Cuando las cosas se relajen, se calmen y haya un momento de, y haya un periodo de que no haya tanta crispación y tanta polaridad, o tanto, ¿cómo se dice? Sí, polaridad, creo que se llamaba la palabra, no me acuerdo exactamente cómo era la palabra, pues probablemente vuelvan a ser publicidad mejor, ¿vale? Pero de momento esto es lo que tenemos. En fin, pues nada, le doy a la out, chicos. Polarización.